Voces Transparentes, el podcast de la Contraloría General de la República. Voces Transparentes, un espacio para informar de manera sencilla y directa a la ciudadanía. La explicación breve de diversos temas que a usted le interesan. Voces Transparentes, el podcast de la Contraloría General de la República. Presenta la tercera temporada de este espacio, dedicado a acercar al ciudadano hacia temas de interés que le faciliten conocer, involucrarse y participar de diversos temas de interés nacional que se relacionan con su calidad de vida cotidianamente. En esta nueva temporada, conversaremos sobre la gestión pública de las nuevas autoridades municipales, recién electas por los ciudadanos de todas las municipalidades del país, desde los alcaldes y alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas, y regidores y regidoras, quienes tienen la misión desde mayo pasado de gestionar proyectos y programas a un favor de la ciudadanía de cada cantón. Ahondaremos en temas que son relevantes para comprender, desde un lenguaje sencillo, claro y comprensible para todos nuestros oyentes, el quehacer municipal desde una mirada ciudadana. Daremos entonces un vistazo general de las municipalidades en la actual coyuntura, dado el contexto social, político, económico y sus principales retos. Hablaremos de los presupuestos municipales como herramienta vital de planificación estratégica, del sistema de compras públicas del sector municipal y de la importancia del control interno en las municipalidades. Cada vez es más relevante también conocer el régimen sancionatorio, denuncias y responsabilidades éticas de las nuevas autoridades del sector municipal. Y en los últimos dos episodios de la temporada, analizaremos el índice de servicios de gestión municipal como herramienta para la mejora continua, y los sistemas de información de la Contraloría General de la República que permiten acceso a información pública para el ciudadano, la rendición de cuentas y la transparencia. Hola, ¿cómo están hoy? Esperamos que estén muy bien. En este cuarto episodio del podcast Voces Transparentes, dedicado al tema de la gestión pública eficaz de las nuevas autoridades municipales, vamos a conversar sobre la gestión de las auditorías internas en las municipalidades. Nos acompaña Fabiola Rodríguez Marín, quien es abogada y cuenta con un doctorado en derecho penal. Trabaja en la Contraloría General desde hace 17 años. Se ha desempeñado en distintas áreas de fiscalización y actualmente es asistente técnica del área de fiscalización para el desarrollo local, que es justamente el área que atiende las municipalidades. Hola, Mariana. Para mí es un placer compartir con todos ustedes el día de hoy un tema tan importante para las nuevas autoridades como es el tema de la auditoría interna que nos colabora a la mejora de la gestión pública. Bueno, para comenzar esta conversación es importante indicar que las auditorías internas son una pieza fundamental en el sistema de control de nuestra institucionalidad pública. Son el punto de control más cercano a la gestión misma de la entidad y tienen independencia para realizar sus funciones. Me gustaría conversar, Fabiola, sobre cuáles son las competencias de la auditoría interna en las municipalidades, esas tareas, funciones o responsabilidades y cómo están conformadas las auditorías internas dentro de las municipalidades. Según la Ley General de Control Interno, dentro de las competencias que tiene la auditoría interna está realizar auditorías o procesos de fiscalización relacionadas con los fondos públicos que tiene en su municipalidad. Verificar que la administración activa cumpla con las medidas de control interno establecidas en la Ley General de Control Público. Asesorar en materia de su competencia al Consejo Municipal. Advertir a la administración cuando se den situaciones que se alejan de o se apartan de la legalidad. Autorizar la apertura de libros y procesos contables. Preparar los planes de trabajo de conformidad con los lineamientos que emiten la Contraloría General de la República. Elaborar un informe anual de ejecución del plan de auditoría y también sobre las recomendaciones emitidas por la misma auditoría interna y las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República. Así como también mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento. Como parte de los deberes que debe cumplir todo auditorio interno es cumplir con la ley y las normas que anteriormente se señalaron. Colaborar con los estudios que realiza la Contraloría General de la República. Además, administrar de manera eficaz y eficiente los recursos que tenga a cargo para la ejecución de su labor. No revelar información de las auditorías que se encuentren en proceso y sobre todo de aquellas que tengan una determinación de responsabilidad. Además, guardar la confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso y sobre la identidad de cualquier denunciante. Acatar las disposiciones y los lineamientos emitidos por la Contraloría y también facilitar y entregar información ante requerimiento de la Asamblea Legislativa. Parte de las potestades que tiene todo auditor es un libre acceso en cualquier momento a la administración pública. Llámese libros, activos, cuentas bancarias, transferencias electrónicas, para lo cual la administración debe facilitarle todos los recursos que se requieran. Asimismo, puede solicitar a cualquier funcionario, incluso sujetos privados que administren fondos públicos de la municipalidad en la forma y en las condiciones y en plazos razonables. Para ello, la administración debe prestar todos los recursos necesarios para que el auditor cumpla con su labor y cualquier otra potestad necesaria siempre y cuando se cumpla la normativa y la técnica aplicable. Es importante indicar las prohibiciones que le cubren a toda persona auditora y es realizar funciones y actuaciones propias de la administración activa, formar parte de un órgano director del procedimiento administrativo, ejercer profesión liberal del cargo, salvo que la jornada no sea de tiempo completo y o que exista algún impedimento de carácter legal. De esta prohibición está exceptuada la docencia siempre y cuando sea fuera en la jornada laboral y, por supuesto, participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las elecciones nacionales y municipales. En cuanto a la conformación de una auditoría interna, ésta se conforma de la persona auditora interna, su auditor, personal de apoyo o secretarias. Sin embargo, en la autoridad del sector municipal, sin contar las dos nuevas municipalidades que tenemos como Puerto Jiménez y Monteverde, en total tenemos 82. De esas, el 32% son unipersonales, es decir, sólo la conforman la persona auditora. 48 son pequeñas con 2 a 7 funcionarios. Mediana, solamente una de 8 a 25 funcionarios. Y grande, de 26 o más funcionarios. Pues es una conformación interesante, especialmente las municipalidades que tienen un auditor interno y la oficina consiste en una persona, ¿verdad? Y una concentración de funciones ha de tener bastante trabajo. Como puede verse, tiene muchas funciones, tiene muchas potestades y me parece a mí que eso termina siendo muchas responsabilidades. De alguna manera, el auditor interno es la contraloría dentro de su municipio, dentro de las municipalidades. Y los gobiernos locales que van entrando, que entraron ahora en mayo, deben ver a la auditoría interna con esa independencia, esa objetividad, esa rigurosidad que tiene, como ven, al órgano de control externo también, que es un órgano independiente, riguroso, objetivo. ¿Quién nombra al auditor interno en un gobierno local? O sea, ¿de quién depende esa figura o a quién le rinde cuentas? ¿Y puede funcionar una municipalidad sin auditor interno del todo? Esas son dos consultas. El nombramiento es resorte exclusivo del Consejo Municipal. Es el órgano, además, de quien depende directamente. Y para ello, para el nombramiento, debe realizar necesariamente un concurso público que está establecido así en la Ley General de Control Interno, con los requisitos que establece el Código Municipal y los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, así como cualquier otra reglamentación que haya emitido en la municipalidad, siempre y cuando no sea contraria en la normativa que ya mencioné. Es importante también aquí señalar que el Consejo Municipal es el encargado de establecerle las regulaciones de tipo administrativo, como cuáles, las marcas de traesalida, las vacaciones, las ausencias temporales y la asignación de los recursos. Estas regulaciones administrativas no deben en ningún momento afectar la actividad de la auditoría interna, la independencia funcional y de criterio que nos hacía referencia Mariela, tanto a la auditoría, el subauditor, como todo el personal que tenga cargo. El Consejo Municipal es quien además, en la auditoría interna, debe anualmente rendirle un informe sobre el cumplimiento de su plan de auditoría o ante requerimiento expreso de la Contraloría General de la República o la Asamblea Legislativa. Para la Contraloría, la auditoría interna es una pieza fundamental del sistema de control, de manera que las auditorías internas funcionen bien, es tener un buen socio. Para la Contraloría es tener un muy buen socio, que la auditoría interna funcione bien en los gobiernos locales. Le planteaba si puede funcionar una auditoría, una municipalidad, perdón, sin auditoría interna del todo. No, no debería, porque en la auditoría interna, el contar con auditoría interna es una obligación de carácter legal que debe ser atendida por el Consejo Municipal. Esto para lograr el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y la evaluación del control interno. Y ante cualquier ausencia de la persona auditora, el Consejo Municipal debe tomar medidas de control interno, lo cual podría interpretarse como un debilitamiento de control interno que les podría acarrear responsabilidades de tipo administrativo. Claro, porque la naturaleza de un Consejo Municipal es muy distinta a la naturaleza de una auditoría interna. Tienen funciones, naturaleza, marcos legales muy distintos. ¿Cuál es el rol ahora de la Contraloría frente a las auditorías internas? ¿Cuál es esa Contraloría como control externo, superior externo, de frente a las auditorías internas en las municipalidades? Es un rol de órgano rector del Ordenamiento de Control y Fiscalización Superior. Es quien les dicta la normativa técnica de control necesaria para el funcionamiento efectivo además es de carácter obligatorio y su incumplimiento también es causal de responsabilidad administrativa. La Contraloría además fiscaliza las auditorías internas de todo el sector público que cumplan adecuadamente con las funciones que anteriormente les mencionamos. Claro, y para la Contraloría también hay un rol especial y es en solventar diferencias y las auditorías internas pueden acudir a la Contraloría cuando tienen dificultades y hablo de dificultades serias no simplemente una diferencia de criterio cuando tienen que resolver incumplimientos que están teniendo sus superiores en materia de los informes que ellos brindan. ¿Cuáles son los retos que tienen las auditorías internas en la actualidad? Bueno, los principales retos que enfrentan las auditorías dependen mucho de cada municipalidad. Tenemos 82 realidades distintas y 82 retos distintos por cada una de las auditorías internas. Como mencionamos anteriormente uno de los principales retos es que ellas son unipersonales entonces yo podría limitar en la continuidad del servicio de la auditoría interna que debe tener cada municipalidad. Por ejemplo, cuando tenemos que una persona auditora interna necesita vacaciones o tiene una emergencia que atender no hay nadie que se ocupe de ese proceso. Entonces, el ser unipersonal viene siendo un reto bastante grande tomando en consideración como vimos antes que son la gran mayoría del sector. También la asignación efectiva de los recursos para las labores propias estos recursos se los deben asignar el Consejo Municipal como vimos anteriormente. También garantizar el acceso a la información necesaria para realizar su labor y también presentan un escaso apoyo de recursos especializados tomando en consideración la complejidad de temas que eventualmente podrían presentarse en una municipalidad. Además, muchos de ellos cuentan con infraestructura inadecuada no solamente para desarrollar su labor. Por ejemplo, no tienen un lugar cómodo, con luz suficiente, apartado del ruido, que tenga privacidad para atender a algún denunciante, sino que hemos observado más bien que en algunas ocasiones para el ingreso en la oficina del auditorio interno hay una cámara dispuesta por la administración. Entonces, es importantísimo garantizarles esa infraestructura para que ellos realicen su labor de la mejor forma. También es necesario que los consejos municipales tomando en consideración las nuevas administraciones apoyen en la realización y actualización del reglamento de organización y funcionamiento de una auditoría. Esta herramienta les facilita no solamente a la persona auditora y a su personal llevar a cabo sus funciones de manera parametrizada, sino además también el resto de la administración conocer cuáles son de manera clara los procesos y los alcances de su labor. Claro, y voy a retomar el tema de la denuncia, la importancia de que ya existe normativa, leyes nuevas, ¿verdad?, para proteger la identidad de los denunciantes en materia de gestión pública es fundamental que existan las condiciones idóneas ante la auditoría interna como ante la Contraloría de planteamiento de denuncias y que los ciudadanos o los funcionarios se sientan protegidos de poder realizar las denuncias que correspondan cuando estén frente a hechos irregulares. Quiero cerrar con cómo pueden los ciudadanos involucrarse en los procesos de control interno en las municipalidades, ¿verdad? Sabemos que las municipalidades son uno de los sectores más denunciados ante la Contraloría de modo que ¿cómo podemos incentivar a los ciudadanos a participar más activamente en las decisiones del gobierno local a través del control interno? Sí, aprovechamos la coyuntura que tenemos en este momento sobre las autoridades, las nuevas autoridades, es importante realizar gestiones para traer a la comunidad en la municipalidad se debe a los intereses de sus vecinos, pero los vecinos también tienen que estar ahí presentes, entonces es importante por ejemplo asistir a las sesiones públicas que realizan los consejos municipales y también hay muchos consejos municipales que transmiten sus sesiones por las redes sociales, entonces es una oportunidad que tienen los vecinos de manera muy económica y accesible para conocer lo que está pasando en su cantón, además puede asistir a la rendición de cuentos que realiza anualmente el alcalde, también el código municipal dispone que es necesario que la comunidad conozca y participe del plan de gobierno de la municipalidad, sobre todo el que está iniciando, además puede asistir en las audiencias o consultas populares que realiza la misma municipalidad donde le consulta la ciudadanía en la realización de algunos proyectos comunales y de interés para algunos barrios, también pues como todos sabemos podemos participar de actividades que organizan las municipalidades como las ferias del agricultor, de emprendimiento, jornadas de vacunación, castración de animales, asistir a clases de música, deporte, asesoría y apoyo a las personas adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, también es importante estar anuente conformar a los distintos comités que establece el régimen municipal asociados al apoyo de los mismos proyectos comunales y como se decía referencia antes la importancia de motivar, estimular, cuando vemos que se dan situaciones irregulares que podrían afectar el funcionamiento o atender las necesidades de nuestro cantón pues presentan las denuncias respectivas, sea ante la misma municipalidad, el departamento de auditoría interna o la Contraloría General de la República. Claro, bueno, con ese mensaje me gusta quedarme con la idea de que el ciudadano tiene mucho que hacer en temas de las municipalidades, especialmente en el caso del tema de hoy de control interno para fortalecer la gestión de su gobierno local. Bueno, nuestro agradecimiento Fabiola a ustedes, nuestra audiencia por acompañarnos hasta acá y durante los tres episodios más que le quedan a esta serie conocer en detalle el lenguaje sencillo sobre la gestión pública desde las municipalidades de nuestro país. Muchas gracias por su compañía y los esperamos de nuevo en Voces Transparentes, el podcast de la Contraloría General de la República de Costa Rica. Esto fue Voces Transparentes, el podcast de la Contraloría.